Con las manos en la tierra, amarrando mi cariño Esperando estoy que suenen los latidos del amor Quiero tenerte Si me salvas del olvido y no me muero en tu memoria Deseando nuestra historia y el regreso de tu voz Cuando amanece Pero tú no me digas que no Que mi alma vuela y en la habitación Cuando no respiro y escucho tu voz Me quemo por dentro y pierdo el valor Pero tú no me digas que no Que mi alma vuela y en la habitación Cuando no respiro y escucho tu voz Me quemo por dentro y pierdo el valor Pero tú Si tuviera que besarte Otra vez me moriría Con el alma ya partía A la fe vestir de amor Solo por verte La mentira tiene miedo La verdad tiene camino Duerme, vela, mi sentido Pero tú no tienes el valor Tú no tienes el valor Para quererme Pero tú no me digas que no Que mi alma vuela y en la habitación Cuando no respiro y escucho tu voz Me quemo por dentro Me quemo por dentro y pierdo el valor Pero dame Aquella inocencia buscando la cruz Para darnos abrazos Pero si te miro Te sigo queriendo Que pasen mil años Aunque pasen mil años Y aunque pasen mil años Pero tú no tienes el valor Pero tú no me digas que no Que mi alma vuela y en la habitación Cuando no respiro y escucho tu voz Me quemo por dentro y pierdo el valor En la habitación Elor y Elor y